Bueno, señores, y el tema de Haití, está ahí, ustedes vieron la noticia espeluznante del pasado, la pasada semana, ya al concluir casi la semana, de la forma horrorosa, tenebrosa en que fueron ejecutados los misioneros norteamericanos, incluido la hija de un legislador, un congresista de esa nación, y eso le ha dado la vuelta al mundo, porque es una señal de los niveles de violencia y de terror que las pandillas de Haití han convertido ese país. Y lejos de que se cumpliera, ¿verdad?, en el tiempo que se habían anunciado las misión de pacificación que vendría de Kenia, pues esto se ha pospuesto por tres semanas más, y ojalá que sea en tres semanas y no sigan dándole vueltas y larga el asunto, porque las pandillas, eso ocurrió en el marco de una reunión, un encuentro que se difundió bastante entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Kenia, y esa fue la respuesta, de verdad así lo interpreto yo, por unas declaraciones que dio el presidente de Kenia, que van a poner en su lugar a la pandilla, y entonces todo esto yo creo que se enmarca ahí. De lo que está ocurriendo en Haití me llamó realmente la atención, además de cómo todo esto ha evolucionado, y cómo la comunidad internacional de manera irresponsable ha perdido tiempo en dar una respuesta para que Haití por lo menos retorne a la situación que tenía antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Nunca ha tenido un estado organizado y que funcione, no, pero la situación caótica en que ha caído, yo creo que requeriría, o todo el mundo coincide de manera unánime, en que la comunidad internacional debió dar una respuesta mucho más rápida para evitar situaciones como las que se han seguido evolucionando, y que han agravado la crisis.